¡Hola chiquita! ¿Cómo estás? ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola a todos! Y aquí estamos en una escuela otra vez, pero ahora tenemos que sobrevivir a un ataque zombie, chiquita. Pues es que sí Guti, estábamos aquí en la secundaria, muy tranqui, que de repente los estudiantes se convirtieron en zombies y tenemos que defendernos Guti. Sí, de tantas clases que les dieron, que los... que los estudiantes se convirtieron en zombies... Oye, pero... Oye, qué onda... Como que para apuntar con el arma está mejor en primera persona porque... ¿A poco? Sí, porque con la otra no le atinas ni... ¡Oye, ese tenía mucha vida! ¡Wutti tengo uno pegado! ¿Pero qué es eso chiquita? ¿Nada más veo algo en el suelo? ¡No sé! ¡No sé! ¡Mira acá está otro zombie! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Oye... ¿Y aquí no hay vida o algo que tenemos que encontrar o...? ¡Se va recuperando sola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Chiquita! ¡Ah! 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 ¿Viste? Me ataque con el... con el... Ahí está un zombie, ahí está un zombie. Ahí viene uno, ahí viene uno. ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Ah! ¡A espada a sus tías! Sí, ahí viene otro... ¡Ay! ¡Vamos, Vinte! ¡Vámonos, vámonos para otro lado de la escuela! ¡Ah! Ahí viene uno, Guti. ¡Ah! 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 A ver... ¿Quién? ¿Un esviante? Sí, sí, un... un amigo. ¡Ja, ja, ja! Ahí viene otro. Uno, dos. A ver... ¿Y este zombie? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, chiquita! ¡Ahí viene loco, Chuan! ¡Ah, sí! Eh, parecía plantas contra zombies. ¡Sí! ¡Mira! ¿Y este zombie qué? ¿Este zombie qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Están vivos? La pura cabecita. No sé, Guti. Oye, te pido que haces un remate con la espada. ¡Ya! ¡Chiquita, chiquita! ¡Ya! ¡Me van a matar, chiquita, chiquita! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Ay, Guti! ¡Los tengo pegados! ¡Los tengo pegados! ¡Los tengo pegados! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, chiquitita! ¡Ah! ¡Es que aquí salen por todos lados! ¡Ah! ¡Pues tengo que con la espada los remates bien padre! ¡Sí! ¡Ese sí! ¡Ahí están los zombies afuera! ¡Mira! ¡Con el calamar en la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero son estudiantes! ¡Te fijas, Guti! ¡Eh, aquí! ¡Eh, chiquita! ¡Este zombie! ¿Por qué viene atrás de mí un zombie? ¡Sí, sí! ¡Pero una parte del zombie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabe, Guti! ¿Viste? La cabeza está viva. ¡Sí! ¡Aguas! ¡Mira ahí el cuerpecillo, el cuerpecillo! ¡Ah! 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 Ya se murió, ¿no? ¿Se dice que está aquí? ¡Ya! Acaba de respawnear. Acaba de respawnear. ¡Ay, chiquita! ¡Eh! ¡Ah! ¡El compañero, el compañero! ¡Le están dando carreta! ¡Ah! ¡Ay, guapa! ¡Ah! ¡Ay, me cae un poquito a mi vida! ¡Corre, corre! ¡Eh! Tengo uno pegado. Ay, chiquita, te queda poquita vida Ahí viene más, ahí viene más Vamos, vamos, vamos Ay, está el chaval Eh, chiquita, quítamelo, quítamelo Qué feo, no tiene cabeza No tiene cabeza En primera persona, en primera persona Tique, 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 tique Mira, ahí está un zombi Ven a salir, ¿no, Guti? Al jardín Al jardín, ¿por qué? Pues para checar dónde Ah, mira aquí viene un Santa Claus zombi Ay, ¿dónde lo han explicado? Ahí viene otra, ahí viene otra Oye, el cabello lo tiene bien locochón Aquí estoy Hola Hola, bebechita Hola, hola Es que, es que esta matraca está muy, muy mal Tienes que ponerte en primera persona, chiquita Ya, ya te lo quité Pero ibas con más Te fuiste a metir con más Ah, sí Yes Eh, chiquita Y este zombi camboyano Quién sabe Oye, chiquita Pero, estos zombis ¿A qué se debe que salen así nomás? Nada más Mira, este cuerpo Son estudiantes contaminados Ah Oye, pues qué Este debe ser un maestro Oye, qué estudiante Y este también un maestro del año del caldo Oye, mira los salones Déjalo, los salones Me gustó, Guti Oye, chiquita Está muy padre El juego Pero no te dejan respirar los zombis Sí, Guti ¿Qué, nos vamos allá afuera? ¿O qué? Al árbol Al de Cutri Pero, pues nunca salimos, Guti Mira, chiquita Por eso no salgo Porque hay cuerpos aquí Métete otra vez Métete, métete, métete Métete Ya, ya ¿Y si nos subimos aquí al árbol? ¡Ay! No, hay un cuerpecillo Córrele, córrele Córrele Mira, aquí está la cabeza Lo voy a matar Ahí está Es que a lo mejor Guti Se desmembran Sí Y las partes Las partes también te siguen Sí Mira, chiquita Ven ¿Ey esto qué es? Sí, es lo que te iba a decir ¿Esto qué es? ¿Vieron? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿No tiene un emblema, Guti? Ah, sí, cierto De Hayden Run Es un cuarto secreto Mira, chiquita Todos los cuerpos Help Ayúdenos Eh, un zombie ¡Qué loco! Oye, chiquita Ay, está bien feo Bueno, está bien padre Pero está Eh, mira Es un zombie rey Un zombie rey Entonces era un cuarto secreto Guti ese Y no nos habíamos dado cuenta Y quién sabe si los demás Se dan cuenta Mira, chiquita Esta escultura Con un hombre Con la cabeza En la mano Una escultura En honor a los hombres Oye, chiquita Tiene que salir de aquí, Guti Sí, pero ¿por dónde salimos? Aquí hay un jardín A ver Ah Ah, chiquita Sí, este jardín ¿Por dónde salimos allá? Es que hay una salida Aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí Sí, vi al jugador Que estaba saliendo Y dije, ah, bueno Aquí está el jardín Aquí está la zona segura Mira Oh Eh Me lleva Y aquí está todo el jardín Mira Oh Ah, pues mira No es una escuela Yo pensaba que estaba grande Pero está muy grande Mira Mira, ya todos los zombies Ya los viste Oh Zombies persiguiendo a un humano Y aquí está un soldado Un soldado cayendo así Como que Ah Ah, oh Ah, chiquita Quítame este Quítame este Quítame este Quítame este Quítame este Ah, ya Ya me lo quité Es que ha de estar su cabecilla Por otro lado Pero es un arbusto No Es un tronco Es un tronco, ¿no? No, Guti Aquí está Es un arbusto No, vámonos No, vámonos por otro lado Porque eso sí te matan Mira, vámonos Acá arriba ¿Qué es? Aquí arriba Es como un gimnasio ¿O qué no? Ahí vamos Vamos Mira, allá dice Roblox High School Allá en la La fachada de la Ah, sí Ya la vi Mira, con una campanaria Ah, es una cancha De béisbol Pero me da risa Guti Y la ropa que traen los zombies Sí, está bien chisque Una fuente Ay, sí Una fuente con La A, la B y la C High School ABC Ah, es el abecedario Ay, caminamos en el agua Sí, Guti Mira, chiquita Por acá Mira Más esculturas de zombies Eh, eh, eh Ahí vienen unos zombies Ah, un problema Por matar 100 zombies ¿A poco ya mataste 100? Yo creo que sí Hoy viene un zombie Con alas también ¿Y acá qué es, Guti? Eh, eh, eh Ah Atrás de ti, Guti No, mira Mi objetivo va a ser Ir a donde dice High School Uy, ya valió Que te vas a quedar Como 20 años Vente, vente, vente Vente, vámonos Al inicio Acá Acá Mira, chiquita Ya ves Aquí está el cuerpo De este O sea, que tienes que darle A la cabeza Sí, para que Mira, aquí está otro tronco Dos troncos, Guti Mira, ves Ya se destruyó Ese tronco Mira, te fijas Se quedó quieto ¿Y este que me está siguiendo, Guti? Súbete ahí Súbete ahí Para que no te siga Ah, aquí está el zombie Sí, matalo Yo mato a este No sé si se murió No, es que le quitas la vida Todavía está vivo Tienes que apuntarle En primera persona Mira, ahí está Ah, ok Sí, nada más En primera persona Le puedes pegar Mira, chiquita Aquí está Voy bien Para una fiesta previa Mira, aquí está Otra cabeza Que está casi En la vista previa Aquí, chiquita También Por favor Ahí viene Un zombie volador No está volando, Guti Yo lo vi volar Ándale, ponte chiquita Antes de que vengan Antes de que vengan Antes de que vengan No me he visto Te listo Estoy, Guti Ah Ahí estoy Tengo todos los cuerpos tirados Está bien Está bien Ándale, atrás de ti Atrás de ti Ah Ah Oye, mucha faramaya Con el golpe Y no los matas A ver No me dejan tomar La vista previa Por favor Eh, qué tal Bien pro Tomando vista previa Y matándolos Atrás, atrás Algún día Ya, ya, ya Con esas Yo creo Te hubiera tomado Como veinte mil No, mi chiquita Es que no me dejaban Tomar ni una Bueno, chicos Como estos zombies Nos acaban Y no hay final Pues aquí nos despedimos Y les gustaría Que volviéramos a subir Otro juego Como estos O este mismo Pues ahí nos avisan Mira, ya hay una cancha De algo Chiquita Ya lo viste Como un estadio No sé Corre Pero tráemelo Para acá Chiquito Porque te vas alejando Cada vez más Adiós 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 Corre 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 por tu vez ¿Por qué se te pegan En la espalda? Ay no ¿Y aquí qué es? ¿Un estadio? ¿Sigues grabando Guti? Sí Adiós Adiós Chicos Vámonos por acá Mira aquí ya Estamos en paz Chiquita Oh Ya viste Atrás de ti Atrás de ti Oh Mira qué bonito Estadio Bueno Nunca nadie Nunca nadie Bueno chiquita Bye bye Ay Tonto Estabas aquí No Ay Pensé que ya hubieras dejado No Bye bye No Bye bye Chiquita 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 Chiquita